Voy a volver a subirme al ring, pero de verdad, bien entrenado y con dos cojones. Yo quiero ir haciendo poco a poco y como me vea, veré, porque la edad no perdona. No nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, ¿no? Y me han ofrecido hacer un combate parecido con el de Tyson y si lo ha hecho Tyson, pues lo lo hace yo. ¿Qué pasa? Los americanos van a ser más que nosotros, nosotros también somos españoles y hay que echarle cojones también a la cosa, ¿no? Cojones pero con cabeza y entrenar y estar fuerte. Voy a ir por los cuatro duros y traerme un título, lo que haga falta. Yo voy por la calle y todo el mundo me saluda como si hubiera sido campeón. Si muchas veces, a veces, no es que me fastidia, que estás comiendo, muy poli, que tal, que si una foto, que para allá. Y se porta muy bien la gente conmigo. Estoy muy contento porque la gente me sigue apoyando. Salí al jardín era el mejor feliz de mi vida. Y el día que no me lo pasé muy bien, pero me lo pasé bien, porque yo cada vez que subí al jardín era como... Yo es que veía la película de Rocky y yo me sentía Rocky. Me sentía Rocky, no, me sentía más que Rocky porque yo ya lo he estado viviendo, de verdad. Él fue película, pero lo mío es verdad. Yo salía y salía triunfando, salía ganador. Yo decía, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer... Lo iba diciendo y se me iba cumpliendo, ¿sabes? Y yo te acuerdas, no sé qué, en un semanal que hubo, que dije, va, a mí ganar tu ropa no es nada, yo quiero hacer el mundial. Y lo dirije por adelantado todo. Steve Boy, un bolsador muy bueno, pegado muy bien, muy bien. Y tuve un combate, era anulado, ganado para mí, pero muy ajustado. Tenía que haber sido un ganado para mí o un nulo, ¿me entiendes? Para que me dieron ganador, pues yo estoy en España, lo más no me ha quedado nada para mí. Pero si seguro que fuera de allí me lo habían quitado. Y Rocky no era tanto... Tuvo sus trofeos, fue campeón del mundo muchas veces en varios pesos, pero Steve Boy era muy difícil. Y encima zurdo, y el otro también, Rocky también era zurdo, ¿no? Fíjate, es que yo estoy acostumbrado, todo el mundo está acostumbrado a gocear con derechos, porque hay mucho más derechos que zurdo. Cuando te ponen un zurdo, ¿qué pasa? Que te llamarían, es como un jugador de fútbol, ¿no? Lo mismo. Me gustaría pasar que es muy joven y que no se no puede gocear, sería con el paqueado. Ese, a las dos de la noche, un verano, en la plaza de las ventas. Que sí lo he soñado, yo lo he pensado, yo, joder, si me hubiera pillado en mi edad, él que va pa'lante, yo también voy pa'lante. Ahí había así un choque entre titanes, me gusta el goceo cuando veo dos juntos y pim, pam, pam, y el otro responde y tal. Pero cuando empiezan ahí muchos, ya los corto, ¿entiendes? Yo mis propios combates, yo no los vi, no los veía. Cuando empecé yo a verme los combates, yo empecé a creerme un poco, yo, coño, a ver si es verdad que cuando uno es conocido se lo tiene querido, yo, coño, es verdad, mira, lo estoy viviendo y me lo estoy creyendo, coño, que soy la hostia. Y yo empecé a ver los combates y digo, ahí va, si soy un fenómeno, que poña. Y me di cuenta que era un fenómeno, pero una vez que ya había dejado el goceo. El otro día me fui a cambiar la ropa y como yo no me suelo mirar el cuerpo, me dio así, me dio por mirar aquí y vi un flotador y qué vergüenza me dio, yo, joder. Y ya empecé a correr todos los días. Dándote clases de boceo me he dado cuenta que se aprende mucho más, porque veo los fallos y, coño, uno que no ha boceado ha hecho una cosa distinta y, coño, que eso lo puedo hacer yo. Pues lo ha hecho de una manera que es muy distinta, que a mí me gusta. Coño, eso me ha gustado lo que ha hecho, lo mismo, eso lo puedo hacer yo. Momentos tristes, yo tengo muchos momentos tristes. Y más cuando uno ha tenido 50 y tantos años, ¿no? 53, no te voy a mentir. Yo tengo muchos momentos tristes. Tengo tristes buenos, malos y regulares. Pero no lo sé. ¿Cómo era? Sí, ahí estaba. No, no, esa. La sonrisa es lo que quiero recuperar, que la tenía muy...